¡Presidente! 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 ¿Qué opinas del lago, presidente? ¿Y el lago? Yo, como nuevo presidente de Chile, decreto que a partir de ahora todos los niños usarán muletas como como con con mulet oye espera mi balance nos encontramos en presencia de la jalea más grande del mundo la jalea más grande del mundo oye y Gracias por ver el video.